Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de COVAILAS GAMER Que tal, como estáis? Hoy os traigo un video que es un poco recopilatorio de algunas cosas que he encontrado por internet de Animal Crossing En concreto, Animal Crossing en la vida real Alguien se ha dedicado a hacer los comercios de Animal Crossing en la vida real Y creo que es algo digno de compartir porque a mi me han dejado flipadisima Pero es que de verdad, ojalá existieran Así que va a ser un video cortito, no me voy a enrollar más y vamos a verlo Bueno y aquí tenemos la primera imagen a vida real Es la tienda de Tendo y Nendo Por favor mirad que lujo de detalles han puesto aquí O sea, me flipa un montón el tema de la bici que han puesto aquí Las hamacas, como han tematizado también el escaparate Lo han puesto como a la orilla de la playa Y además veis aquí, tiene hasta una concha como las que nos encontramos en Animal Crossing O sea, es que mirad, yo no sé dónde es esto Esto es un usuario de Reddit que lo ha subido Y ha dicho, mirad lo que he encontrado por internet La isla de Tendo y Nendo en la vida real O sea, creo que es espectacular Además han puesto este fondo como al atardecer Que es muy Animal Crossing O sea, yo creo que esta isla debe de existir de verdad Ojalá, mirad aquí también, ahí a lo lejos han puesto las máquinas de vending Que nos venden en el Telenook para Animal Crossing Cosa que me mola mucho Los detalles aquí de las sillas Tematizado con el árbol también que tienen en la tienda Y bueno, ya no os digo nada de cómo es el cartel luminoso de Tendo y Nendo Que es exactamente igual que la verdadera tienda de Tendo y Nendo de Animal Crossing Flipante Aquí tenemos la tienda de las hermanas Pili y Millie La sasterería Como es, sería en la vida real Ojo, porque es que aquí tiene todavía muchísimos más detalles Que la tienda de Tendo y Nendo Tenemos aquí el cartel este como de tienda Que también lo tenemos en el juego Y luego fijaros El... ¿Cómo se llama esto? El cortacésped Que lo podemos conseguir Y el pozo O sea, es que el pozo es igual Pero creo que en el pozo no hay una opción con flores Si no recuerdo mal Y luego tenemos aquí este objeto Que no sé si lo reconocéis Pero es el grifo de agua Que puedes conseguir en el Telenook Ese que tiene como cuadraditos azules Flipa O sea, flipa Esto me gusta muchísimo Y luego ya Bueno, sin hablar de la tienda Como es este lapsus Que hacen del día y de la noche Como se encienden las luces Me parece súper flipante O sea, el detalle del techo Del cartel Y luego ya aquí las mesitas estas que han puesto La verdad es que No sé si alguno tiene todavía idea De cómo decorar la isla Pero aquí me encanta Porque además han jugado con diferentes mezclas de vallas Aquí tienen unas Aquí tienen otras Y aquí han puesto otras Así que Es una idea espectacular Y verlo como a la vida real Me parece Impresionante Bueno, y creo que esto es La joya de la corona El museo De Sócrates En la vida real Fijaros Además es con la actualización La última que Hugo Lo han hecho Fijaros aquí Que han puesto Unos dibujos De unos cuadros Estos creo que son Un cuadro de Van Gogh Me parece a mí Y me parece espectacular Me gusta mucho La idea de poner Un lago Enfrente al Al museo Y rodearlo De De árboles Y de lámparas ¿Vale? De farolas Porque es muy chulo Me hubiera gustado Que lo hubieran hecho Con imagen de día Para ver más detalles Pero Ojo Fijar aquí Las esculturas De De Ladino Que las han puesto Decorando la entrada Vamos Me parece espectacular Esta idea Para hacerlo En la isla De Animal Crossing Y ya si lo trasladamos A la isla De verdad O sea Al mundo real Es impresionante O sea Me encanta Esto Porque me parece Muy 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 chulo No sé que os parece A vosotros Bueno pues hasta aquí El vídeo de hoy De Animal Crossing En la vida real Quiero que me dejéis En los comentarios Que os ha gustado más Si la tienda Si la tienda de Tendo La tienda De las hermanas Manitas O el museo De Sócrates Porque yo no me decido Creo que me quedaría Con la tienda De Tendo y Nendo Pero dejármelo En los comentarios Decidme también Si os gusta Este tipo de vídeos De fanmates De Animal Crossing Porque se me ocurren Muchas ideas Así que nada Nos vemos en un próximo vídeo Recordad Darme un buen like Suscribiros al canal Que aparecerá por aquí Y aquí otros vídeos De contenido interesante Nos vemos en un próximo vídeo Chau